de nuestra banca de izquierda socialista en el frente de izquierda, pero también dimos una pelea en defensa. Hace pocos días se realizó en esta legislatura un congreso pedagógico que iba a debatir los lineamientos generales para realizar la nueva ley de educación en la provincia y que desde nuestro sindicato Atenemos rechazado. En primer lugar porque estuvieron ausentes los principales factores que deberían discutir sobre la educación en la provincia y en cualquier lugar del país que son los trabajadores de la educación y la comunidad educativa en general. Aquí solo se juntaron 100 personas de los cuales habían directores de distrito, intendentes, diputados, directores y supervisores de algunas ciudades del interior y algunos de Aten Capital. Desgraciadamente el factor fundamental que debía estar acá discutiendo cuáles son las condiciones laborales que tenemos que tener, discutiendo cómo se mejora la educación, no estuvieron presentes. Y el congreso pedagógico se realizó igual dándole la espalda al conjunto de los trabajadores de la educación y de la comunidad educativa en su conjunto. Paradójicamente se daba a conocer por los medios de comunicación mientras se realizaba el congreso que habían escuelas, por ejemplo la EPEC 17, en la cual se incendiaron los trailers que tiene para que los trabajadores de la educación den clases allí y los alumnos y alumnas reciban dicho derecho al acceso a la educación pública. Esto pinta de cuerpo entero cuál es la situación de la escuela pública, mientras 100 personas ilustres definían cuál va a ser el destino de la escuela pública. Junto con esto, colas y colas en los distintos establecimientos de media se veían para inscribir a los alumnos y a las alumnas que ingresan al primer año de la escuela secundaria. Desgraciadamente, cientos y cientos de alumnos quedaron fuera del sistema educativo porque en realidad lo que justamente el congreso educativo no discutió fue el presupuesto que necesitamos para mejorar la educación pública en la provincia del Nauquén que justamente está absolutamente menospreciado y menoscabado. Esa plata que necesitamos para mejorar la educación no fue parte del debate y por eso lo que demuestra que este congreso es absolutamente trucho y que no tomó las grandes dificultades que tiene la educación pública que se resuelven en primer lugar triplicando el presupuesto educativo para que todas estas dificultades que tenemos se resuelvan. Estamos dando un debate fuerte y hemos pedido informe al Consejo Provincial de Educación que nos diga cuál es la situación. Y esto queda demostrado en la última resolución sobre la reforma de la escuela media que han avanzado en determinar que el ciclo básico deje de ser de tres años para que pase a ser de dos años. Esto significa menor cantidad de conocimientos para el conjunto de los estudiantes pero además significa también pérdida de horas de trabajo para el conjunto de los trabajadores de la educación. Por lo tanto rechazamos esta reforma educativa porque además los lineamientos que discutió el congreso educativo tienen que ver justamente con seguir subsidiando a la escuela privada seguir sacando plata de la pública para poner en las escuelas de gestión privada y además no avanzan en resolver los problemas concretos que tenemos día a día. Para enfrentar esta reforma educativa necesitamos que ATEN vuelva a recuperar la democracia sindical para que la base decida. Por eso el 13 de noviembre hay elecciones en nuestro sindicato y hemos presentado una lista, un frente, el frente fucsia, púrpura, colorada, rojo que pretende cambiar la conducción del sindicato y para eso necesitamos tu voto. Creemos que para enfrentar la reforma educativa y recuperar los derechos que hemos perdido y esencialmente para recuperar la confianza que tienen que tener el conjunto de los trabajadores del sindicato en esta herramienta para que la sientan propia, para que se apropien de ella y la defiendan y para que sientan que el sindicato es la herramienta que tienen para defender sus derechos es que hemos presentado nuestra lista porque creemos que las actuales conducciones y los que se presentan para intentar regresar a conducir ATEN ya nos han gobernado y son parte de los problemas que tenemos, que no los superaron. Por eso el 13 de noviembre tenés una oportunidad con tu voto de poner en la conducción compañeros decididos a defender el salario para que la maestra con un solo turno pueda vivir y se termine con esta lógica del doble turno que es la autoexplotación para poder llegar a fin de mes. En segundo lugar queremos una nueva conducción para defender el instituto no puede ser que cada vez que nos vamos a hacer atender tenemos que pagar y pagar y pagar para que nos puedan realizar las distintas prestaciones queremos recuperar las prestaciones y queremos defender la caja de jubilación para eso necesitamos una nueva conducción en ATEN para defender el salario, las condiciones laborales, el instituto, la escuela pública y para dar la pelea verdadera contra la impunidad para que Sobich y todos los policías que quedaron sobreseídos vayan a juicio y paguen por el fusilamiento de Carlos Fuentealba necesitamos una nueva conducción en ATEN los que ya gobernaron demostraron que no hicieron nada para cambiar esta situación hoy tenés una oportunidad, con tu voto podés cambiar por eso los compañeros me han designado para que encabece la lista en ATEN Capital y voy de candidata a secretaria general para la seccional más importante me acompañan el compañero Pablo Suárez, candidato a secretario general por ATEN Provincial y la compañera Andrea Lescano, candidata a Congresa a la Cetera necesitamos que con tu voto pongas una nueva conducción en ATEN por eso el 13 de noviembre tenés una sola alternativa votar a la lista Fucsia Púrpura Colorada Rojo porque en ATEN necesitamos compañeros decididos a defenderte a vos que sos trabajador y trabajadora de la educación en la legislatura presentamos muchos proyectos tendientes a defender al conjunto de los trabajadores y específicamente a los trabajadores de la educación por eso nos opusimos a la reforma educativa desde nuestra banca de izquierda socialista en el frente de izquierda defendimos la experiencia de talleres en contraturno de la escuela 307 de Zapala que el gobierno quería cerrar y pasarla a jornada extendida desde nuestra banca explicamos cuál era la importancia de esta experiencia que ha dado exitosos resultados pero además queremos defender también la necesidad de que la escuela de doble jornada sea un hecho en la provincia para que todas y todos los niños de Neuquén tengan acceso a una educación que les permita desarrollar todas sus capacidades junto con esto vamos a defender también la pareja pedagógica para la maestra de primaria estamos dando un debate fuerte y hemos pedido un informe al Consejo Provincial de Educación que nos diga cuál es la situación de las aulas y las escuelas trailer porque desde esta banca defendemos la escuela pública defendimos al conjunto de los trabajadores y queremos ahora en ATEN defender a las maestras y maestros profesores y profesoras a los estudiantes en su derecho a acceder a la educación pública queremos que se terminen con el subsidio a las privadas y para eso nos presentamos en estas elecciones por eso vos sos parte fundamental para que con tu voto, hablando con los compañeros explicando la necesidad de tener una nueva conducción en ATEN para recuperar la democracia sindical para que la base decida el 13 de noviembre vota al frente fucsia púrpura colorada rojo Angélica Lagunas, candidata a secretaria general por ATEN Capital Pablo Suárez, candidato a secretario general por ATEN Provincial y Andrea Lescano, candidata a primer congresal acetera Génesis de la Ciencias 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 de la C